Bendiciones, noticias y tu exótico, comencemos. Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Bueno, bendiciones, en el esta semana en Bungie no tenemos precisamente novedades, porque la verdad ya sabíamos bastantes de las cosas que iban a venir, incluyendo las pruebas por libre, pero nos traen un par de concursos en los cuales igual estáis interesados debido a las recompensas, ahora veréis los emblemas exclusivos. Nos dan algunos adelantos sobre el 30 aniversario y también tenemos las notas del parche de la más reciente actualización, así que preparaos y echémosle un vistazo. Vamos a ir directo al grano, hay un montón de conversación que la verdad no nos interesa, si queréis echarle un vistazo tendréis link al artículo completo abajo en la descripción, como siempre. Vale, estamos en la segunda de tres semanas de Festival de las Almas Perdidas, así que recordad eso, la próxima semana termina. Si aún te falta obtener alguna máscara, completar algún triunfo, por ello también tenemos Alineación Astral Leyenda, Reino Fragmentado Leyenda, por cierto recientemente os subí una guía, y tenemos también la escopeta comediante y el fusil automático Precio Sombrío como recompensas del ocaso Siniestro del Éxodo, del cual también nos subió una guía. Luego por otra parte, aquí tenemos la imagen del cómo se verá el nuevo laboratorio de pruebas llamado Freelance Trials Labs, que como veis será un nodo individual aparte, actualmente tenemos el nodo de 3 contra 3 en equipos, y luego el que te permite jugar individualmente, pero actualmente te puede encontrar con escuadras y la diferencia de este laboratorio será que será completamente individual, no te permitirá hacer escuadras que no sean de más de un jugador, así que todo el mundo jugará solo. Ahora, no serán las únicas diferencias, nos comentan que también durante todo este fin de semana, y bueno, todas las pruebas de Osiris ya esta semana, tendremos dobles recompensas, también nos recuerdan que al terminar nuestro pase, si ya hemos completado el pase entero, las 7 victorias, después de jugar partidas, incluso aunque las perdamos, tenemos más recompensas, tanto de prismas mejorados, fragmentos ascendentes, también engramas de las pruebas y más. Así que aprovechad para sacarle partido, obtener esas nuevas recompensas y darle caña. Y sí, bueno, nos hablan del fusil de fusión lineal al nuevo, y es en plan ya no es tan nuevo, pero ahí está, sí, hacéos con él. Luego, tenemos este concurso de Festival de las Almas Perdidas, para participar tenéis que compartir vuestras imágenes, ¿vale?, de vuestro guardián, equipado con una máscara o, básicamente, incluyendo una temática de Halloween, ¿vale? Tendréis los detalles en el artículo en la descripción, pero sí es eso, básicamente, y compartirlo en Twitter e Instagram, o el apartado de creaciones de la comunidad, con el hashtag FOTLFashion2021, ¿vale? Festival of the Lost Fashion 2021. Si os interesa, como os digo, tendréis link en la descripción, y este es el emblema que podréis ganar si sois elegidos. Luego, tenemos otro concurso, esta vez de arte, ¿vale?, tenéis hasta el 31 de octubre para participar, ¿vale?, y tendréis que compartirlo del mismo modo, ¿vale?, en Twitter e Instagram o el apartado de creaciones de la comunidad, con el hashtag FOTLARTSHOW2021, ¿vale?, Festival of the Lost Art Show 2021. Y este es el emblema que podréis ganar si ganáis este concurso. Este, como os digo, es de arte. El anterior era de personajes, ¿vale?, dentro del juego podéis sacar screenshots y demás, y como os digo, bueno, tenéis detalles en el artículo abajo en la descripción. Luego nos muestran esto, no sé si os interesará, ¿vale?, pero son básicamente unas siluetas que podéis descargar, ¿vale?, para decorar vuestras calabazas, ¿vale?, básicamente, entonces, dice la parte que tenéis que repasar un poco, la parte que tenéis que cortar completamente y cómo funciona. Bueno, si vais a decorar vuestras calabazas este año y queréis que sean de Destiny, pues ahí tenéis algunas ideas. Luego nos comentan que recientemente hemos tenido el Hotfix 3.3.1.1, ¿vale?, y enseguida pasamos a los detalles, pero también nos dicen que han habido algunos problemas con la plata en Xbox y en la tienda de Microsoft en general, ¿vale?, y, bueno, básicamente hay unas clarificaciones, ¿vale?, y nos explican los problemas que han resuelto, bueno, lo están tratando, no es algo que crea que os interese a la mayoría, pero tendréis esta semana en Mungie bajo en la descripción. Pasamos por algunos errores conocidos, ¿vale?, la verdad no son los más importantes, pero tendréis link en la descripción, ¿vale?, pero son cosas como que hay alguna cosa que no brilla, etc., etc., y, bueno, finalmente se despide DMG, dándonos algunos detalles sobre lo que nos podemos esperar de la próxima actualización del 30 aniversario, ¿vale?, que será en diciembre, el 7 de diciembre en particular, os recuerdo, habrán cosas gratis, habrán cosas que vendrán incluidas en el pack de pago, ¿vale?, entonces, Cosmo recientemente ha estado respondiendo algunas preguntas respecto a, por ejemplo, las botas Dunmarkers, ¿vale?, el dominante de las Dunas, entre otras cosas porque es estanchetadísimas, ¿vale?, la forma en la que encadena los rayos, también el aim assist de la Vex Mythoclast, ¿vale?, en P.V. podría estar bien, pero dicen que en P.V. pues van a tocarlo un poco, lo cual es exactamente lo que queríamos, ¿vale?, porque en P.V. pues está bien, ¿vale?, y sin el perk cuando termina la temporada, pues estará bien, ¿vale?, así que sí, creo que está bien que solo la toquen en el P.V. Y luego también nos comentan algunos temas, bueno, ventajas y demás, todo, de hecho, el resto, ya lo hemos mencionado aquí en el canal, eso sí destaca que hay otra serie de cambios a armas exóticas que tienen preparados para este diciembre, ¿vale?, para hacer la transición a la Reina Bruja. Al margen de eso, tenemos la actualización y eso es a lo que pasamos ahora. Nos dice, de hecho, el hecho que van a cambiar bastante las cosas, ya os dije que este diciembre iban a cambiar bastante las cosas, incluyendo, de hecho, el sandbox de cara a enfocarlo más a usar las armas que las habilidades, quizás se refiere un poco a eso, no nos da detalles, y también nos dice que habrán algunos fundamentos exóticos que quiere conseguir, ¿vale?, básicamente habrán ornamentos exóticos que estarán muy guapos este diciembre, así que atentos a ello. Y ahora, pasamos al Hotfix 3.3.1.1. Comenzando con las actividades, el asalto a la corrupta, han corregido un error por el que en ocasiones no se podía interactuar con la botonera del ascensor. También han corregido un error por el que los escudos de sedia se regeneraban más rápido de lo previsto en Ocaso. Ahora sus escudos se regeneran según el umbral de salud en Ocaso. En cuanto a pruebas de Osiris, al capturar zonas de las pruebas de Osiris ya no se obtiene energía de super, y ahora los líderes de escuadra que no hayan alcanzado el nivel de poder de equipamiento no podrán acceder a las pruebas de Osiris. De hecho, pensé que eso ya era así. También han añadido una descripción para informar de que el poder del artefacto está desactivado. Luego han corregido otro error que provocaba que los jugadores impecables que reiniciaban sus pases tuvieran prioridad para emparejarse con otras personas que se encontraban en la misma situación. Durante las dos primeras victorias del nuevo pase. Nos explican que el error se producía incluso con el matchmaking impecable desactivado. Básicamente está solucionado eso. Igual viajar al faro simulado dejarán de reiniciarse las rachas de actividad ritual. Podréis seguir farmeando esos puntos. En cuanto a cambios de la interfaz, en cuanto a amistades de Bungie han corregido un error por el que la notificación que informa de una o más solicitudes de amistad de Bungie podía aparecer en blanco para algunos jugadores justo después de seleccionar el personaje. Luego, en cuanto a jugabilidad y participación, en cuanto a las búsquedas, las aventuras han reducido el objetivo del paso 7 de la aventura de la campaña de los renegados. De completar 5 contratos de la araña, completar 4 para que los jugadores puedan terminar ese paso en un solo día sin demasiados problemas. Bueno, para los que no lo sepáis, era un paso que sí, tenías que esperar un día más a completarla a menos que saltaras a otro personaje. De hecho, no sé si se podía hacer, creo que sé. En cuanto a armas, han corregido un error por el que Demolidor no recargaba el arma tras lanzar una granada. También han corregido un error por el que al recoger una reliquia durante la animación de recarga se duplicaba la munición. Ahora, las armas se recargarán correctamente a partir de las reservas. Luego, las armas de la fiesta de las almas perdidas, verde jurásico, lecántropo y historia de terror ya aparecen con un nivel de poder similar. Y en cuanto a espectros, finalmente han corregido un error por el que las orejas de la carcasa de espectro de profecía el que suelo usar, aparecían sin color. Sin embargo, Telestos sigue bloqueada en todas las actividades PVP y Gambito y también el exótico de Cazadores de Raihu. Así que es en plan... Damn boy, habrá que esperar. Llevamos desde el 16 de octubre esperando. Os mantendré informados. Dicho eso, ahí están todas las noticias de hoy. Espero que os haya gustado. Tendréis el esta semana en Munchie abajo en la descripción si queréis checarlo al completo. Bendiciones, buen día, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!